Hola, mi nombre es Rubén Martínez y hace más de 20 años que trabajo en la gestión de residuos. ¿Qué son los residuos? Preguntarse qué son los residuos puede parecer una cuestión trivial. Sin embargo, vamos a ver que la definición es bastante exacta y tiene menos que ver con sus propiedades físico-químicas, con sus aspectos. Y tiene más que ver con aspectos jurídicos o con cuestiones que tienen que ver con la voluntad del dueño. En realidad, a través de la generación de un residuo siempre hay una decisión de alguna persona. 25 años y mi vida es still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. En nuestra sociedad solemos vivir a espaldas de la cuestión de los residuos. Es una cuestión que no nos interesa. En realidad, eso nos lleva a que teóricamente nos hacemos una idea de la cadena de producción y del lugar que ocupan los residuos ahí, que no es demasiado potable ahora mismo. Estos son los puntos que normalmente consideramos cuando pensamos en el ciclo de producción y fabricación de productos. Es decir, la producción de materias primas, que implica que con ellas se fabrican productos, los cuales se venden. Esos productos vendidos se usan y ahí vemos una generación de residuos cuando se terminan de usar los productos. Esto es un aspecto muy parcial de la realidad. Porque, por ejemplo, en el momento mismo de la producción de materias primas, las industrias extractivas están generando ya suelos contaminados, como un residuo. Esas materias primas que se producen no necesariamente están todas perfectas. Hay algunas fuera de especificación y son residuos. Esos productos que se fabrican no utilizan toda la materia prima en el producto. Muchas veces se generan lo que se llama scrap de producción. Es decir, partes que en la misma producción se descartan. Y además, esos productos que se fabrican tampoco están todos perfectamente fabricados. Hay muchos productos que quedan fuera de especificación y que son residuos también. Los productos fabricados se venden. Bueno, algunos no se venden. Entonces, esos que no se venden, por razones cualquiera de mercado, de moda, son productos que deben ser destruidos y son residuos también. Pero aún en los productos vendidos, hay productos que no resultan conformes a quien los compra. Y esos productos devueltos también se gestionan como residuos. Finalmente, hay algunos que realmente, bueno, se usan. En el uso hay una generación de envases como residuos. Y además tenemos finalmente el punto que habíamos llegado a identificar al principio. Es decir, los residuos de uso, productos que se usaron, se terminaron de usar y ahora son residuos. Bueno, ya vimos lo que es un residuo y vimos cuando se genera. Entonces, ahora nos queda claro que hay que hacer recarga o que hay que gestionar esos residuos. Entonces, acá viene un punto bien importante. ¿Quién es responsable por la gestión de esos residuos? La respuesta a esta pregunta, en Uruguay y en casi todo el mundo, tiene una respuesta muy clara. El generador de los residuos es el responsable de su gestión. Esa responsabilidad se puede ejercer de varias formas. Por ejemplo. Se puede ejercer directamente. Esa es la forma que las personas jurídicas ejercen la responsabilidad de la gestión de los residuos industriales, agroindustriales y de servicios. Esa responsabilidad también puede ser delegada a los intendentes en el caso de los residuos domiciliarios y de limpieza de vías públicas. Y, finalmente, existe la posibilidad de la responsabilidad extendida. Esa es la que el productor, el fabricante o el importador de productos asumen cuando se generan residuos especiales luego de consumo del producto. Industrias y comercios quedan comprendidas en el primer o el tercer caso. Ejercen la responsabilidad directa y se encargan de los residuos que generan en sus plantas industriales, por ejemplo. O ejercen la responsabilidad extendida y participan en actividades junto con otros responsables para la gestión de los productos después del consumo. Ahora que sabemos que las empresas son responsables por la gran parte de la gestión de los residuos, tenemos que pensar cuáles son las etapas de aproximación a esa gestión. Lo primero que nos hace es el conocimiento. Desde el momento del proyecto, de un proyecto industrial, hay que entender cuáles son los puntos de generación del residuo. Y, además, luego de haberlo generado o paralelamente al proceso de generación, tenemos la necesidad de caracterizar eso. En Uruguay, la norma legal que rige la caracterización de residuos es el Decreto 182 del año 2013. Ahí se definen como categoría 1, o sea, peligrosos, a todos los residuos que sean inflamables, corrosivos, reactivos, y aquellos que contengan sustancias que pueden ser carcinogénicas, mutagénicas, tóxicas, nocivas o irritantes en determinadas proporciones. También, a cualquier residuo que represente un riesgo biológico y a aquellos residuos cuya aplicación del test de elicidiado, ese elicidiado justamente contenga metales en las proporciones que allí se indican. Todos estos, los anteriormente mencionados, son considerados categoría 1 y peligrosos. Todos los demás residuos son considerados categoría 2 no peligrosos y esa es la única categorización que se hace. Categoría 1 para peligrosos y categoría 2 para todos los demás. Ahora vamos a ver un aspecto diferente de la gestión de residuos. Vamos a ver cuáles son las posibilidades que tienen las empresas, las empresas generadoras, o las empresas que se hacen cargo de la gestión de residuos de tercerizar parte de esa gestión. Vamos a ver qué ofertas hay disponibles en el mercado a la hora de diferentes aspectos de la gestión de residuos lograr qué terceras empresas lo gestionen y mantengan la línea de responsabilidad de la cual el generador siempre es el último responsable. El siguiente esquema intenta resumir un panorama de las decisiones que tenemos que tomar a la hora de gestionar un residuo, ya sea desde nuestra propia empresa o tercerizando parte de esa gestión. En primer lugar habíamos hablado de que había una caracterización básica que ya teníamos pronta donde decidíamos si nuestro residuo es de categoría 1, o sea es un residuo peligroso o es de categoría 2 no peligroso. Entonces nos enfrentamos a la idea de decir bueno cuál es el tratamiento o el destino final que le queremos dar pensamos que podemos darle a nuestro residuo. Y acá hay como siempre en todos los temas ambientales una prioridad para el reuso del residuo si es posible para el reciclaje del mismo de los materiales que forman nuestro residuo para pensar si existe la posibilidad por ejemplo de destilarlo, si tenemos un solvente o una mezcla de tal, mandarlos a destilar para recuperar, si es posible compostar el residuo. O si por ejemplo nuestro residuo tiene un poder calorífico que nos permita aprovecharlo en algún horno y coprocesarlo junto con otros combustibles para recuperar, para que ese poder calorífico se utilice en un horno. Si nosotros no tenemos ninguna de las posibilidades anteriores donde por lo menos recuperamos algo de las propiedades de nuestro residuo pensamos por ejemplo enviarlo a un relleno sanitario si nuestro residuo es categoría 2 o si es categoría 1 enviarlo a un relleno de seguridad. En el caso de que ninguna de las anteriores tengamos esa posibilidad vamos a pensar por ejemplo en la incineración. Entonces viendo cuáles son los tratamientos o destinos finales disponibles en Uruguay en realidad nos damos cuenta que es probable que necesitemos alguna caracterización extra más allá de aquella definición entre categoría 1 y categoría 2 que nos permita comprender si nuestro residuo es habilitado para entrar a alguno de los destinos finales existentes. Entonces por ejemplo quizá necesitemos medir su poder calorífico si estamos sospechando que puede justamente entrar a una incineración para recuperar ese poder calorífico. Si nosotros pensamos que nuestro producto o que nuestro residuo es compostable bueno probablemente necesitemos medir su contenido de nitrógeno y fósforo a la hora de decidir si va a poder ser compostado. La reciclabilidad es una cuestión digamos por ejemplo si nosotros tenemos un plástico tenemos que entender si en Uruguay hay tecnología para reciclar ese plástico y después tenemos cuestiones que tienen que ver más con aspectos por ejemplo del dueño del producto si el dueño del producto perdón el dueño del residuo acepta que sea por ejemplo rehusado o en realidad quiere destruirlo por cuestiones de mercado y entonces la integridad del producto tiene que ser afectada de forma de inutilizarlo por ejemplo. Desde las condiciones que tiene nuestro residuo al momento que lo tenemos hasta los destinos finales puede haber una variación eso tiene que ver con los tratamientos intermedios que podemos querer darle a nuestro residuo para que sea aceptado en alguno de los tratamientos finales o destinos finales que definimos. Y los tratamientos intermedios pueden ser físicos por ejemplo hablamos de la inutilización es decir nosotros podemos querer que un producto residual que tenemos no salga como tal directamente al destino final porque tenemos miedo que tenga por ejemplo un uso indebido entonces requerimos una inutilización intermedia Nuestro residuo puede tener varios componentes por ejemplo si yo tengo un perfume residual va a ser distinto el destino del empaque secundario del cartón al destino del vidrio al destino del perfume en sí mismo y cada uno de esos va a requerir que haya un tratamiento intermedio donde se separe Podemos necesitar una molienda para por ejemplo en algún caso disminuir el volumen o también para disminuir el volumen puede ser necesaria una compactación Cuando decimos empastado en este caso nos referimos a un tratamiento que se le da por ejemplo a productos que están en polvo y que se necesita a los efectos de su manipulación en el destino final que se le agregue por ejemplo líquidos a los efectos de formar una pasta y que sea más fácil su manejo Otro tratamiento que es un tratamiento clásico para el caso de la incineración con recuperación de poder calorífico es el blending, es la mezcla con otros residuos de forma de lograr un combustible alternativo que sea útil para el horno deseado y hay por supuesto tratamientos químicos puede ser necesaria una corrección de pH para que el residuo sea aceptado en el destino que elegimos o si nuestro residuo tiene alguna característica de ser reactivo bueno, lo que hacemos es justamente un tratamiento intermedio donde se hace la reacción pero de forma controlada o por ejemplo puede ser hidrólisis o exorreducciones de forma de que el producto de esa reacción sí sea aceptado en el destino final elegido y finalmente en este caso estamos señalando el caso de la estabilización donde por ejemplo residuos que tienen temas de elixiviado, de que elixivian metales pueden ser atrapados dentro de una red por ejemplo de cemento a los efectos de lograr un residuo que ya no tiene esas propiedades del elixiviado y entonces tiene la posibilidad de ser aceptado en alguno de los destinos finales difícilmente una empresa tenga todas las capacidades para hacer la gestión de residuos desde la caracterización de los mismos hasta la disposición final por eso seguramente vamos a tener que contratar terceros y tenemos que asegurarnos que esas terceras empresas que contratamos para cualquier aspecto de la gestión de residuos estén habilitadas por la Dirección Nacional de Medio Ambiente por ejemplo en el momento mismo de la caracterización tenemos que tener en cuenta los análisis de laboratorio existe lo que es la red de laboratorios ambientales de Uruguay que la DINAMA lidera desde su propio laboratorio y certifica que los demás laboratorios están habilitados para eso también para el tema de tratamiento y destino final existe un listado que es variable y actualizado de qué empresa está autorizada para cada tipo de operación lo mismo para el tema de transporte de residuos en cualquier etapa existe un listado que es independiente de la anterior donde se indica cuáles empresas son las que están habilitadas para el transporte y qué tipo de residuos está habilitada cada una y bueno llegando al final tenemos ahora la necesidad de ver todos los residuos que gestionamos cómo hacemos el informe cómo informamos a las autoridades que nos están controlando eventualmente qué cosas las autoridades nos van a requerir a la hora de demostrar que nosotros gestionamos desde una industria, desde un comercio, desde una empresa todos los residuos responsablemente qué informes tenemos que presentar a la hora de pensar en los informes vamos a introducir un instrumento que es el Catálogo Uruguayo de Residuos este catálogo lo edita la Dirección Nacional de Medio Ambiente y a partir del Decreto 282 del año 2013 es un instrumento para clasificar los distintos tipos de residuos que generan las diferentes industrias y las actividades asociadas que están incluidas en el decreto este catálogo está editado por capítulos de acuerdo a las industrias generadoras y describe extensamente los distintos tipos de residuos que en ese momento fueron identificados para cada tipo de industrias y les asigna a cada uno un código esta codificación de los residuos es bueno que esté integrada ya desde el momento de los estudios ambientales previos a la instalación de la industria y por supuesto que se mantenga a lo largo de todo lo que es el funcionamiento de la industria y los informes que eventualmente va a estar haciendo a las autoridades ambientales como es imposible que desde el origen estén incluidos todos los residuos que cada industria genera cada capítulo contiene al final una categoría en donde se engloban todos los residuos que no están incluidos en las categorías anteriores para ese tipo de industrias de igual manera al final del catálogo existe toda una categoría donde se incluyen los residuos los residuos comúnmente generados de forma general por cualquier industria ya desde las etapas de instalación de una industria la dirección nacional de medio ambiente exige a la misma la existencia de un plan de gestión de residuos sólidos donde se incluyan la identificación de la generación de los residuos y qué se va a hacer con cada uno de ellos incluyendo cómo se van a transportar, quién los va a dar un tratamiento intermedio y cuál va a ser el destino final periódicamente además una vez que la empresa está en funcionamiento se exigen lo que se llama una declaración jurada es decir un reporte donde se van a definir las cantidades que se manejaron en todo el período en cualquiera de los dos casos esta información debe incluir los residuos codificados según el catálogo la categorización de cada residuo es decir si son categoría 1 o 2 debe incluir la información de masa y volumen de todo lo generado en el período para cada tipo de residuos y además debe incluir la información sobre transportistas, tratadores intermedios y del destino final de cada una de las fracciones de residuos esto es simplemente una comunicación que las empresas hacen a la Dirección Nacional de Medio Ambiente eventualmente la Dirección Nacional de Medio Ambiente puede inspeccionar las empresas, las industrias y en ese momento exigir además de las declaraciones que ya estuvieron presentadas puede exigir documentación probatoria es decir por ejemplo puede exigir todos los documentos que indiquen cómo un residuo fue generado en medida de su generación puede pedirle a la empresa que le dé todos los remitos y constancias que indiquen que contrató a determinado transportista que su residuo fue enviado a determinado lugar para el tratamiento y las constancias de que el destino final del residuo fue el adecuado los reportes sobre gestión de residuos no necesariamente terminan con los reportes de las autoridades ambientales puede haber otros actores que nos exijan reportarnos cómo estamos trabajando con respecto a los residuos de nuestras industrias por ejemplo los accionistas, los dueños de la empresa, eventualmente las casas matrices o por ejemplo puede ser que estemos en un proceso de certificación ambiental y debemos demostrar qué estamos haciendo con los residuos pero también hay actores como los empleados o la comunidad en general que pueden estar impactados por el tratamiento de los residuos y que nos puede interesar informarles qué aspectos se informan en esos casos bueno eso depende mucho más de lo que a quién le estamos informando pueda requerir son informes eventualmente mucho más a medida pero claramente por ejemplo hay aspectos que no están incluidos en lo que normalmente se informan las autoridades que aquí sí puede resultar necesario informar por ejemplo recursos económicos utilizados o informar de mejoras ambientales con respecto a lo que en años anteriores se hacía o por ejemplo informar de repente a determinados actores cuáles fueron los accidentes relacionados con la gestión de residuos que ocurrieron en el periodo